Tomo Mulgatol todos los días, porque quiero crecer y jugar Tomo Mulgatol todos los días, porque quiero volver a soñar Quiero crecer en un mundo donde enfermedades no hay Quiero crecer en un mundo donde puedo respirar, saltar y cantar Dale Mulgatol a tus hijos, el complemento multivitamínico con 8 vitaminas esenciales que los ayuda a crecer sanos y fuertes Con Mulgatol, el mundo es de ellos y el futuro también